Hola amigos observadores de aves y amigas como le va a cada otro nuevo video de Chetoba seguimos con una clase 3 que vendría a ser la clase 3B porque seguimos con las aplicaciones vimos en el capítulo anterior como usar IVIR y la importancia de por qué usar IVIR que se complementa con el resto de las aplicaciones que vamos a usar acá vamos a ver ahora una que es super interesante para los que somos medio fanáticos del tema y aquellos que queremos ver la mayor cantidad de especies de aves en nuestra zona, cerca de nuestras casas la aplicación se llama GoVIR, el icono es este, la van a encontrar en la tienda de Android y en la tienda de Mac y lo que les va a permitir hacer GoVIR es recibir alertas, o sea igual hay que entrar, no les va a llegar una notificación tienen que entrar en GoVIR y les va a decir quiénes y dónde vieron qué especies y las han cargado en la lista de IVIR por eso también es importante cargar en la lista, al cargar la lista de IVIR me están avisando a mí y recibo una alerta o veo una alerta de que muy cerquita de acá alguien ve una especie que yo no tengo que nunca hice fotos o que nunca la vi o que tengo interés de seguir investigando algo ¿cómo funciona? como dije antes, primero la instalan ahora lo que vamos a hacer es, yo me voy a correr un poquitito acá para mostrarle al costado de la pantalla les voy a mostrar, vamos a abrir la aplicación de GoVIR la aplicación de GoVIR es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es la abrimos una vez que está instalada va a tomar, ah sí, tenemos que tener datos o wifi y tener la posición fíjense que se abrió y me cargó qué especies de aves se han visto hace dos días en la zona Arenero, Villa Fiusa, Tero Real, Villanueva, Chororó en la Reserva, son lugares que están muy cerca de mi casa y es información que han cargado los amigos observadores que suelen andar por la zona yo puedo hacer clic acá donde dice Tordorrenegrido me va a mostrar una foto que sale de que alguien cargó la foto de Nibir sonidos, que son los sonidos, si yo digo, hay una especie que no conozco, a ver cómo canta, puedo escuchar los sonidos y lo que puedo hacer también es, hago clic entonces acá donde dice Las Mojarras me va a mostrar un mapa, es el iconito que está en celeste y me dice cuál es la ubicación donde lo vieron y ahí está el puntito azul es donde estoy yo ahora, con lo cual si quisiera ir no estoy tan lejos y una opción más interesante que tenemos acá es esto de filtrar cuando filtramos acá podemos decir cuántas especies se vio en la última semana y yo lo llevo a esto a tres días son las mismas especies, si lo llevo al último día, en el último día, en 40 kilómetros nadie vio nada si lo llevo a nueve días, me aparecen más especies puedo ir achecando a la distancia por ejemplo, a 20 kilómetros, a 11 kilómetros ahí ya cambió, se achicó, estamos viendo en los últimos nueve días 11 kilómetros de avistaje bueno, es muy simple de usar, no hay nada más para mostrarles es muy sencilla y es súper útil así que bueno, siempre hay que estar chequeando ahí en Goldbeer y esto surge gracias a las observaciones de las listas no hay número secreto en esta versión B quizás lo haya en la C, ojo con eso porque voy a hacer un poco de trampa para que los que ganen el libro se hayan esforzado un poquito más pero en este no hay número secreto porque es la parte B así que nada, se suscriben al canal para ver la próxima capítulo de las aplicaciones de aves que uso y nos estamos viendo le dan like al video, comentenlo siempre repito esto y perdón que suene molesto pero siempre hay gente que se suma tarde en el capítulo y no sabe cómo esto funciona así que los likes y los comentarios con sugerencias son bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!